Salvador Jesucristo, capítulo 4, ¿lo tiene ahí mamá? ¿sí? que bueno, dice pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito creí por lo cual hablé nosotros también creemos por lo cual también hablamos sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros para que abundando la gracia por medio de muchos la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios por tanto no desmayamos aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva de día en día porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas amantísimo Dios y Padre celestial gracias por esta palabra gracias porque ella está viva ella es eficaz y no retorna tras vacía ella hace aquello para lo cual Señor amado tú la escribiste, tú la enviaste a nosotros Señor Padre danos la sabiduría renueve el espíritu de nuestra mente que hoy la podamos comprender, atesorarla Señor hacerla nuestra para salir Señor amado de este lugar más que bendecidos por ti Señor llenos Señor amado satisfechos en tu presencia para lo que vaya a acontecer esta semana tú conoces los corazones Señor hemos salido de un retiro hemos salido del monte Señor del monte de la transfiguración allí estaba hermoso no queríamos descender pero estamos en el valle nuevamente Señor aquí en el valle hay momentos donde nos llenamos pero también hay momentos que enfrentamos los gigantes que esta palabra Señor cale profundo hoy que esta palabra hoy Señor nos ponga a confesar palabras poderosas que esta palabra Señor en el nombre de Jesús ponga en nosotros un querer y hacer por tu buena voluntad Señor la gloria te la damos a ti en el nombre de Jesús amén y amén Señor gloria a Dios vamos a ver como todo esto resulta Dios les bendiga una noche vamos primero a cambiar renovar las palabras porque no estamos en viernes estamos en domingo y debemos decir buenos días a todos pero ahora hay que cambiar y decir buenas noches que bueno tenerle aquí me había preparado para uno o dos pero usted está aquí y gente que no vi esta mañana también la estoy viendo hoy aquí así que nos gozamos seguimos confesando que ha de entrar que esto es porque hay gente que necesita mientras usted y yo pues entonces nos gozamos esta mañana hubo una palabra que fluía de este altar que nos invitaba a imitar que nos invitaba a imitar esas cosas que nos llevan a buenos pastos esas cosas que nos llevan a la bendición del Señor esas cosas que nos sostienen que nos mantienen es parte de la sabiduría que Dios quiere dar para este año decíamos eso el viernes y créame que ninguno de los dos se puso de acuerdo y créame que incluso la pastora quería decirle Señor como que esto no debería de ser porque van a decir oiga porque nadie esté exento de las voces sin embargo en la obediencia hay bendición y ella conversó con la iglesia respecto a lo que es imitar imitar a hombres que porque que por su fe conquistaron las promesas usted bajó del monte y aquí había gente en la presencia del Señor tres días hubo gente en la presencia del Señor dos días hubo gente en la presencia del Señor un día hubo medio día hubo gente que apenas pudo entrar y salir a uno de los cultos pero sabemos que por la misma palabra del Señor todos fuimos bendecidos todos participamos del bagaje fue algo que instituyó el Espíritu Santo a través de instrucciones al Rey David que aún aquellos que no iban a la batalla recibían la bendición del Señor no voy a hacerle excepción en esta hora quiero armarlo de herramientas quiero recordarle que usted está en un campo de batalla no contra un supuesto enemigo nada más para que usted vocifere como ya hemos explicado pero si para vivir una palabra una palabra que esté escrita Pablo quiere transmitir ese pensamiento me da la impresión que nos habla a nosotros en esta noche Pablo está diciendo sencillamente algo que ya está escrito y él comienza diciendo oiga necesitamos tener el mismo espíritu de fe que tú estás pasando yo no sé contra qué gigante estás peleando tampoco qué noticias te llegaron esta semana puedes contármelas si deseas puede ser que hayas derramado lágrimas puede ser que hayas sido sorprendido llegó la noticia mala incluso en el núcleo de hogar se levantó batalla por qué estás viviendo no lo sé pero el Señor comienza diciéndote en esta noche es necesario que si creíste comiences a qué a hablar si creíste comienza a hablar que voy a hablar esto no sirve esto no funciona me voy a quitar no vale la pena no Pablo no está hablando de hablar de esa manera Pablo está hablando de lo que yo he creído en el Señor comenzar a hablarlo y no estoy hablando de superfe no estoy hablando de algo superfluo no estoy hablando de que le copié la palabrita al hermano no estoy hablando que escuché aquel predicador estoy hablando de hablar lo que hemos creído que tú has creído que ocurrió este fin de semana que tú has creído por ahí deberíamos de empezar que ocurrió este fin de semana cuando usted escuchaba a Dios decir bastante ya habéis dado vueltas bastante habéis sufrido bastante habéis sido quebrantado bastante habéis llorado levántate y vete al norte entonces en la primera prueba que yo presente esta semana debo de comenzar a creer para poder confesar oye aparentemente identifique el norte porque se ha levantado el primer tropiezo pero la tendencia de nosotros es a buscar fantasmas la tendencia de nosotros es buscar esqueletos en cofres llenos de telaraña y no podemos continuar de esa manera ¿por qué? porque te me van a detener en el camino alguien tiene que en esta noche comenzar en casa a hablar lo que se ha creído no es lo mismo yo decir ay Dios mío los problemas que se han levantado y sentirme desilusionado a comenzar a entender como ya dije repito para que te lo aprenda yo aparentemente descubrí el norte y yo voy a continuar hacia el norte me habrán tratado de frenar un poquito voy a minalar el paso pero en lo que el monte se convierte en llanura yo voy a continuar ahora este hombre sigue diciendo que por qué yo puedo hablar de esta manera por qué yo puedo hablar lo que he creído esto no lo dijo confucio esto no lo dijo Buda y con el respeto que cualquiera puede escuchar esto no lo dice Mahoma porque todos ellos están en una tumba esto lo dice un hombre que bajo la unción del Espíritu Santo está hablando palabras de poder y por qué yo lo sé porque luego me está diciendo oye sabiendo que el que resucitó al Señor sabiendo que el que resucitó al Señor a nosotros también nos resucitará juntamente con él alguien tiene duda de eso hoy alguien tiene duda de eso hoy alguien no puede traspasar el umbral de esta tierra y comenzar a ver más allá permítame entonces orar por usted hoy permítame orar por sus ojos permítame decirle al Señor que pase colirio por sus ojos permítame orar al Señor y pedirle que le quite las escamas para que usted comience a ver más allá y pueda sostenerse en lo que ha creído porque las luchas no se van a ir de nuestro lado y van a tratar de zarandearnos no con aquel que yo no conozco que apenas pudiera yo saludar sino con la gente que amo con la gente que amo con la gente que estoy día a día ahí es que el enemigo tratará de levantar el gigante ahí es que el enemigo tratará de paralizarte pero en esta noche tú recuperas tu lugar y comienzas a decir no ya yo encontré mi norte yo encontré mi norte yo encontré mi norte y yo voy en pos de él yo voy en pos de él ya no voy a dar más vuelta porque mi monte se convierte en llanura yo voy para el norte esa actitud es la que Pablo está transmitiendo por eso es que sigue continúa diciendo si ese mismo espíritu que resucitó a Cristo me va a resucitar a mí entonces yo tengo que entender lo que dice a continuación porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros para que abunde la gracia por medio de muchos la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios permítame decirle algo en esta noche que me gustaría que usted y yo pudiéramos hacer y lograr que poderoso sería si hoy pudiéramos tomar el dominio propio de Dios ese dominio propio que está a nuestra disposición como parte del regalo del Espíritu Santo y que usted y yo nos propusiéramos que la próxima vez que alguien nos pellizque que la próxima vez que alguien nos pise el Juanete del pie izquierdo o del derecho usted haga lo que dice este versículo ahí dice ahí dice que Pablo está padeciendo para que la gracia abunde porque él quiere él procura que algo poderoso suceda ¿sabe qué? para que la acción de gracia sobreabunde ¿qué está Pablo diciendo? me está dando un secreto si ya yo sé que voy para el norte y comienzo a entender que lo que está ocurriendo sencillamente es una oposición para distraerme yo debo de comenzar a dar gracias porque hubo un Dios que me dio la sabiduría y el entendimiento para dirigirme hacia el norte entonces yo puedo cambiar mi lucha y en vez de sentirme derrotado en vez de sentirme de que el enemigo me ganó terreno oiga porque cuando usted se siente derrotado cuando usted se siente que le dieron por donde le duele ¿cómo nos sentimos? ¿cómo nos sentimos? ¿no nos sentimos con deseos de dar para atrás? ¿no nos molesta quedarnos dado como dicen? ¿no quisiéramos decir cuatro cosas? ¿no quisiéramos sacudir el saco de trigo? Dios te está diciendo algo en esta noche no permita que las circunstancias que están viviendo no saquen palabras que no sean de acción de gracias hay un secreto aquí en esta noche no permita que las circunstancias que te vienen a detener en tu caminar hacia el norte salgan solo que acción de gracias acción de gracias yo no entiendo pero yo te lo voy a agradecer yo no comprendo hoy pero te lo voy a agradecer si alguien hoy puede en su dominio propio frenar sus palabras de quejas frenar sus palabras de lamento frenar aquello que le está ocurriendo que lo está sacando de las casillas y comenzar a decir yo no entiendo pero te doy las gracias aquí dice aquí dice que va a sobreabundar la acción de gracias para gloria de su nombre y que pasa cuando Dios es glorificado sabe lo que pasa cuando Dios es glorificado se mueve a favor de su pueblo pero tiene que haber una decisión en nosotros esto no es algo hoy que yo quiero tocar por encimita tiene que haber una decisión en nosotros o continúo en el en el lamento y el enemigo se percata y me ataca o yo decido pararme en la brecha de los que alaban a Dios y aunque me duela te voy a seguir alabando yo no entiendo pero te voy a seguir alabando yo no entiendo pero te voy a seguir agradeciendo yo no ay señor duele me duele pero yo no 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 yo te vine a alabar y yo voy a continuar alabándote cuando usted comienza a hacer algo Pablo entonces sigue enseñando y dice mire lo primero que va a ocurrir te vas a dar cuenta de esto por tanto no desmayamos si comienzas a dar la acción de gracia comienzas a entender que tú no te tú no desmayas que tú no te fatigas porque aunque este hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva de día en día cuando tú alabas a Dios los cielos se abren a tu favor amén cuando tú alabas a Dios lo quiero repetir los cielos se abren a tu favor que significa eso pastor se abre ahí un roto y hay un ojo de esos negros no es que Dios comienza a alumbrar los ojos de tu entendimiento comienza a ver las cosas desde la perspectiva de Dios por eso dice cuando un pueblo alaba a Dios suceden cosas abiertas porque Él habita en medio de la alabanza hemos bajado del monte vimos al Cristo glorificado se nos hablaron palabras hermosas poderosas secretas a los ojos de los hombres a los oídos de los hombres pero para nosotros abiertas y hay un enemigo que se quiere levantar como río pero Dios te nos dice en esta noche yo planto estandarte en este lugar yo planto estandarte en este lugar tienes que conocer el secreto tienes que aprender a callar tienes que no pastor no puedo tienes que aprender a callar oye todo lo puedo en Cristo que me fortalece tienes que aprender a callar y hablar palabras que has creído porque cuando tú comienzas a hablar de esa palabra que has creído has creído Dios comienza a revelarte comienza a mostrarte comienza comienza a mostrarte oye no 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 déjalo que yo resuelvo cállate la boca que yo vengo en concilio no lo puedo entender no sé quizás con palabras para explicártelo pero comienza a ocurrir algo sobrenatural a tu favor pero mientras seguimos tratando de resolver nuestro problema mientras te queremos tratar de analizarlo y entenderlo nos caemos nos desanimamos más nos desilusionamos más se nos habla al oído y se nos dice el retiro fue un fracaso eso es mentira eso es engaño comenzamos a tomar decisiones que Dios no quiere que tome lo único que Dios nos viene a decir acaba de descender del monte comienza a hablar lo que has creído decidete hablar palabras que proviengan de lo alto tengo problemas en el matrimonio es tiempo de hablar palabra de fe se me sacudió el nido tengo que hablar palabra mi Dios está en control mi Dios está en control fíjese que él sigue diciendo algo poderoso dice porque esta leve tribulación alguien se dio por enterado no parece que no pastor alguien oyó lo que se acaba de decir si porque que yo acabo de decir que yo acabo de decir que yo acabo de decir que la tribulación es eterna que no tiene fin que no tiene aunque yo acabo de leer que la tribulación por la que está pasando 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 ponle nombre la tribulación por la que está pasando la tribulación por la que está pasando es leve Es leve, es leve Tiene principio, lo tuvo, lo viste Pero tiene fin, tiene fin Tiene fin, tiene fin Tiene fin Tiene fin Eso es lo que quiero que usted vea Cuando usted se calla Y quisiera decir cuatro cosas Y usted se las muerde allí Y las mata allá adentro Y sencillamente dice Yo he creído en ti Señor De los cielos Viene el auxilio Inmediatamente Empieza en un rayo Y lo primero que escuchas es Una leve Tribulación Lo que yo pensaba Que no iba a acabar Dios me acaba de decir Que es pasajero Aleluya Y todavía usted no ha leído más Porque para que alguien no dude El escritor Pablo hablando dice Leve Tribulación Momentánea Yo aprendí cuando leo de José Que él le dice a Faraón Faraón Tus sueños Tus dos sueños Son un solo sueño Y se dividió en dos Aunque es uno Para decirte Que es A prisa Entonces cuando yo Encuentro ahora en la palabra Que hay una frase Que me puede Que traspasar O que puede impactar Y de repente Se le añaden No uno Si dos Que dos condiciones Que me van a hablar de ella Es porque Dios me está diciendo Que es rápido Así que Dios te dice en esta hora Tu tribulación Es leve Y momentánea Tu tribulación Es leve Y momentánea Lo que estás pasando Es leve Y momentáneo Lo que estás pasando Es leve Y momentáneo Cállate mejor la boca Perdona que te lo diga De esta manera Mejor enmudece Cállate Y si tienes que hablar Levanta tu cabeza Al cielo Y alaba a Dios Alaba a Dios Hay que alabar a Dios Hay que alabar a Dios El enemigo quiere que te burle El enemigo quiere que te quite El enemigo sabe que has llegado al norte Vas camino al norte Vas camino a tu bendición Vas camino al lugar Al principio de tu bendición Oiga vas a regresar al lugar Donde el poder se manifestó por primera vez Y él no quiere Entonces tú hoy tienes que tomar una decisión conmigo Quiere decir pastor Que cuando me vuelvan a pisar el callo En vez de decir Ouch O en vez de mirar al mi hermano Y decirle No Hay que empezar a mirar para el cielo Recibe mi adoración Dígame Y esto lo he dicho otras veces Nos venimos a quejar delante de la presencia del Señor De muchas maneras Yo también lo he hecho Pero dígame si es cierto o no Que cuando Dios nos habla en medio de esa queja Lo único que hacemos es llorar y pedir perdón Porque comenzamos a decir cosas que no entendíamos Y tratamos de interpretar cosas que Eran muy grandes para nuestra chola Y de repente Dios nos visita y nos dice Mira mi siervo Las cosas no son como las ves Mira yo todavía tengo la última palabra Es más Mira quiero que sepas que los tuyos están en mis manos Ninguno se me ha ido de mis manos Porque estás llorando de esa manera Y usted al otro lado Entonces lo único que Dios te está diciendo en esta hora Aún pudieras tener el dominio propio Que mi espíritu te da Para no llegar a esa queja Aunque me estás diciendo que lo haces delante de mí nada más Yo quiero que llegue el momento En que ni delante de mí te quejes Es tiempo de hablar lo que hemos creído Es tiempo de hablar lo que hemos creído Si porque tú has dicho Es que ya yo no me quejo con el hermano Es que ya yo no le digo a nadie Y sencillamente vengo donde ti A hablar las cosas que no entiendes Y el Señor vuelvo y te repito Te dice Confía Solo confía No hablen tu labio Palabras que no entiendas Mejor cállate Porque yo vendré Y te haré entender Las cosas que tú no comprendes Son cosas que no son Son muy difíciles para comprender Y hay muchos que han oído ya hablarme Hablarle que yo le he dicho a usted Cuando usted no entienda cállese Yo he sabido llegar martes aquí en la madrugada Y sencillamente sentarme Me parece ver a un Ezequiel Me parece sentarme con hombres de la Biblia Que sencillamente callados Enmudecidos Se mecían en la presencia del Señor Porque hay cosas que no lograba entender De repente irme de esta casa Y durante el día Mientras voy haciendo las diligencias O sencillamente mientras voy dando mi vuelta En la bicicleta Comienza algo del cielo a descender Y comienza a aclarar la mente Comienzo a entender lo que no entendía Y comienzo a comprender que pude haber pecado Se abría los labios delante de Dios Pablo me está diciendo en esta noche Si vas a hablar Habla lo que has creído Recibelo Te dice más Te dice más Dice La leve tribulación momentánea Produce en nosotros Un cada vez más Excelente Y eterno peso De gloria ¿Sabe lo que Dios te está diciendo? ¿Sabe lo que Dios te está diciendo? Que cuando tú aprendes a callar Y que cuando tú aprendes a ver A esperar en el Dios del cielo Tú comienzas a oler A gloria Alguien Vamos Vamos Uno 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 que se lo lleve O sea Mire, 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 mire Usted dirá Dios, ¿de dónde sacó eso? Mire, 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 mire Dice Dice él Dice él En nosotros Se produce en nosotros Un cada vez más Excelente Y eterno Peso de gloria ¿Cuántos saben Que el gas tiene peso? Si no vaya a comprarse Un tanque de 100 libras de gas Entonces Dios lo que te está diciendo Es que tú comienzas a oler a gloria Cada vez que tú decides operar en el mundo espiritual Tú comienzas a oler a gloria Y si en la próxima tribulación Tú vuelves otra vez a actuar de la misma manera Tú vuelves a oler a gloria Y así sucesivamente Así sucesivamente Comienzas a oler a gloria Comienzas a oler ¿Qué? Al cielo Comienzas a oler Al cielo Comenzamos a vivir Lo que se nos prometió Amado Vamos Vamos En el mundo ¿Qué dice la palabra? En el mundo tendréis aflicción Pero confiad Yo he vencido al mundo Y Dios sencillamente te está diciendo Cada vez que tú crees esta palabra Tú pesas más en gloria Tú hueles a gloria Nos convertimos en olor fragante Oiga comenzamos a que A demostrar que ya el cielo es real en nuestra vida Que pensamos diferente Que actuamos diferente Hemos bajado del monte iglesia Iglesia hemos bajado del monte Y ahora lo que tenemos de frente Puede ser que sea un gigante Puede ser que se haya levantado un gigante Si No lo dudes Pero Dios te dice Ese levantamiento es momentáneo Es leve Comparado con que Con lo que va a ocurrir En ti Si actúas de la manera que yo te digo Entonces Señor Cuando me estás iluminando Cuando estás ilustrándome Cuando me estás enseñando Cuando alumbra los ojos de mi entendimiento Me estás diciendo Carlos tranquilo Lo levanté sencillamente Para que te des cuenta Lo que hice En el santuario Esos tres días Carlos tranquilo No temas Porque él está Bajo mi dirección Él no puede hacer nada Si yo no le doy permiso Y no olvides que te amo No olvides que cuando estabas en pecado Te amé primero No mires que yo te llené de mi espíritu No mires Pero oye No dudes De que yo te capacité Entonces de repente Voy a mirar ese gigante Me voy a quedar callado Me voy a quedar callado ¿Sabe por qué me voy a quedar callado? Porque ya Dios me alumbró Y me dijo Que sencillamente está ahí Para que yo Siga creciendo Y él me va a hablar Veinte cosas Y me va a insultar Y me va a faltar el respeto Me va a ofender Me va a señalar Me va a tirar piedra Pero ¿sabe cuál es la mayor derrota De un enemigo? Un cristiano que confía Yo sencillamente Yo sencillamente Como es momentáneo Como es leve Tengo que aprender Tengo que aprender Que como vino Se tendrá que ir Porque la palabra Porque la palabra dice Que al enemigo Que al enemigo que ves llegar La discusión Se levanta A mí me enseñaron Hace mucho tiempo Y me costó Y me costó bastante aprenderlo Para pelear se necesitan dos ¿Sabes? Es mejor calladito Calladito te me va bonito Sencillamente mira para el cielo Recuérdate la palabra Dios te dice en esta noche Esa leve tribulación momentánea Dios te habla claro Y te dice en esta noche Calla y espera En silencio Mi salvación Si vas a hablar Habla mi palabra Si vas a hablar Mira para el cielo Y alábame Porque yo vendré En tu auxilio Vamos alguien Yo se los advertí por mucho Le dije usted va a bajar Del monte conmigo Y vas a tener Unas experiencias terribles Va a haber un enemigo Que lo va a pedir Para zarandearlo A Pedro se le dijo Pedro Te han pedido Para zarandearte Pero tranquilo Confía Porque ya lloré por ti ¿Para qué? Para que tu fe no falte Alabado sea el Señor Ya Cristo oró por nosotros Ya Dios le habló al monte ¿Qué más tú quieres? Que no hayan problemas Perdóname Pero tiene que haberlos Es necesario Es necesario Si no Mírelo conmigo un momento Santiago Capítulo 1 Usted lo conoce De memoria Pero si alguien No lo tiene Mírelo Santiago Santiago te lo dice Santiago 1 2 Usted lo conoce Hermanos míos Tened por sumo gozo Cuando oyeis en diversas pruebas Sabiendo que la prueba De vuestra fe Produce Paciencia Y por favor No siga creyendo Aquel chiste Que se decía de camino Que no pidas paciencia Porque te viene prueba Pide la paciencia Porque es fruto Del Espíritu No es resultado No es resultado De la prueba Es fruto Del Espíritu Ahora Usted todavía no me cree Perfecto Mire ahí mismo Cerquita Primera de Pedro 1 6 Mírelo Cerquitita Cerquitita Mírelo Es más No lo mire desde el 6 Mire desde el 3 Rapidito Dice Bendito el Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que según Su grande misericordia Nos hizo renacer Para una esperanza Viva Por la resurrección De Jesucristo De los muertos Subraya Esperanza viva Subrayalo Y apréndalo Mire una de las bendiciones A la que Dios Te hace renacer Esperanza Pero no cualquier esperanza Una esperanza Viva Ahora dice Reservada Para una herencia Perdón Incorruptible Incontaminada E inmarcesible Reservada en los cielos Para vosotros Segunda bendición Que tú obtienes En los cielos Una herencia Incorruptible Incontaminada E inmarcesible Oiga que no Que no se puede Contabilizar Que no se puede No se puede Sumar No se puede Saber La cantidad De ella Dice Que sois Guardados Por el poder De Dios Mediante la fe Para alcanzar La salvación Que está preparada Para ser manifestada En el tiempo Postrero La tercera bendición Guardados Por el poder De Dios Dice En lo cual Vosotros Os alegráis Usted se tiene que alegrar Por una esperanza viva Una herencia Incorruptible Y por el poder De Dios En su vida Y entonces dice Aunque ahora Por un poco De tiempo Si es necesario Tengáis que ser Afligidos En que En diversas pruebas Usted está viviendo Una pequeña prueba Comparada Con lo que Comparado Con lo que Dios tiene Para usted Usted está viviendo Un pequeño quebranto En este tiempo Pero apréndase Lo que Dios Le está dando Por eso es que El enemigo Lo viene a turbar Por eso es que El enemigo No quiere que usted Vuela a gloria Por eso es que El enemigo No desea que usted Este mirando A los cielos Porque el sabe Que si usted Comienza A mirar los cielos Si usted sabe Empieza a funcionar Con esa gloria Que se nos ha dado Usted entra en conciencia De que De la esperanza De la herencia Y del poder Por eso es que Usted ve Las iglesias Desilusionadas Decepcionadas Y buscando Que Tratando de buscar En alternativas De entretenimiento Supuesta manifestación De poder de Dios Porque Porque nos hemos desviado Le estamos dando Atención más A los problemas Estamos dando Atención más Al quebranto Y se nos olvida Amado Que la salvación A la que nosotros Fuimos Pasamos partícipe Se trata Sencilla Y únicamente De la redención Por Jesucristo Decía yo esta mañana Se trata De la redención Jesucristo Nos compró A precio de sangre Jesucristo Nos sacó Del reino De las tinieblas Al reino De la luz Admirable Oye Del reino De Satanás Al reino De los cielos Y nos ha colocado En lugares celestiales Con toda bendición Espiritual A nuestra disposición Y hay un enemigo Que no quiere Por tanto El escritor Te está diciendo Oye Tened por sumo gozo Cuando estés En diversas pruebas Y te dice Oye Estate alegre Aunque por un poco De tiempo Mira te lo vuelvo A repetir Por un poco De tiempo Por un poco De tiempo Por un poco De tiempo Tengas que ser Afligido Lloramos Pero hay que aprender A callar Y hay que empezar A disciplinarnos Para que de nuestra Boca salga La palabra Correcta Por eso Pablo lo dice Creí Por lo cual Hablé Romanos 8 Amado Romanos 8 Romanos 8 Me dice una palabra Hermosa También aquí En este momento Que yo quiero Que usted hoy Se la lleve A su casa Esta mañana Mi esposa Me ganó ¿Sabe? Estoy contento Estoy alegre No solamente Me dijo Que me amaba Y todas esas cositas No, no Más allá Más allá ¿Sabe? ¿Sabe? Ella dio Una introducción De 45 minutos O sea que Si yo me tiro Una hoy De Peanuts Si que olvídese De eso Estoy happy Hoy Y le tengo Más noticias Porque ella Le trajo Cuatro ejemplos Yo le tengo Más que uno Estamos en victoria Hoy Dice ahí Romanos Capítulo 8 Versículo 18 Mire lo que Poderoso Ah Es más Mire del 16 Perdóneme Porque es que Quiero que escuche La oración completa Perdóneme esa Dice el Espíritu Mismo Da testimonio A nuestro Espíritu De que somos Hijos de Dios Dice amén Cuando usted Permita al Espíritu Hablarle Le da testimonio De que es hijo Y cuantos aquí No queremos Lo mejor Para nuestros hijos El mismo Jesús Lo dijo Si tu padre Terrenal Sabe darte Buenas Dadivas Oye Siendo terrenal Cuanto más Tu padre Que está en los cielos Dará el Espíritu Santo Y las cosas Que piden A aquellos Que son sus hijos Te tienes que callar A escuchar La voz de Dios Te tienes que callar A escuchar La voz de Dios Tienes que Mudecerte Delante de su presencia Para que el te hable Aleluya Y sigue diciendo Y si hijos También que Herederos Y si herederos Que Y coherederos Con Cristo Si es que Padecemos Juntamente Con el Para que Juntamente Con el Seamos Glorificados Se acuerda Olor a Gloría Pues Tengo Por cierto Aleluya Mira el 18 Y si usted Nunca ha pintado Estos versículos Que le he dado Hace rato Más vale Que usted Los pinte Los subraye Los marque Y los anote Pues tenga Por cierto Que las aflicciones Del tiempo presente Las de ahora Las que Estás viviendo Ahora Ese quebranto Que está viviendo Ahora Las aflicciones Del tiempo presente No Son Comparables Con la gloria Venidera Que en nosotros Ha De manifestarse Eso está escrito Y si tú no renuevas El espíritu de tu mente Tú no lo vas a disfrutar Tú tienes que renovar El espíritu de la mente Eso no me corresponde A mí como pastor No puedo ayudarte En ese aspecto Tienes que renovar El espíritu de la mente Tienes que comenzar A pesar En balanza Lo que tú Estás experimentando O te sigues Autoinfligiendo Destrucción O te sigues Autoinfligiendo Castigo Te sigues Maltratando Espiritualmente O te decides Hoy pararte Sobre tus pies Como bronce Bruñido Guardar silencio Y esperar Que el gigante Se vaya De tu vida Y acuérdese Que estoy diciendo Bien claro Que también Incluye El dejar De venir De quejarnos Aquí al frente Hay que comenzar A guardar silencio Y hay que comenzar A acercarse A Dios Hablar la palabra Correcta Dios está deseoso De mover los cielos A favor tuyo Amén Ay, ay, ay Ay, ay, ay Se fueron La Biblia La Biblia lo dice Que Dios Está buscando Sobre quien Derramar Su bendición Entonces Cuando usted Viene aquí Y comienza A quejarse Dios tiene que empezar Con usted de nuevo Pero si usted Comienza a guardar Silencio Dios puede Derramar bendición Acuérdese más Que cuando usted Comienza a hablar Y buscar Tratar de entender Las cosas Que no entiende El enemigo oye Y cuando usted Comienza a quejarse El enemigo oye Y dice Lo tengo donde lo quería Contra la pared Le doy un gancho Y lo tumbo Y Dios peleando Por usted Y usted hablando Derrota Y Dios peleando Por usted Y usted hablando Derrota Es tiempo De comenzar A declarar Lo que hemos Creído Y yo creo Que Dios Nos habló Suficientemente Claro El fin de semana Pasado Yo creo Que si ha habido Alguna ocasión Donde Dios Se quitó Todas las De tratar De hablarnos En parábolas Fue este fin de semana Comenzó a hablarnos Claro 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 Es tiempo De ver gloria Es tiempo De oler a gloria Es tiempo De levantar manos Santas Es tiempo De disfrutar Una herencia Una esperanza Y un poder Que nos pertenece Alabado sea El Señor Mire como quiero Ponérselo Con el ejemplo El ejemplo Mire como quiero Ponérselo Para ver si usted Logra reunir Toda esta información Esta mañana La pastora Mencionó Varios ejemplos Señor Por donde va El tiro Como yo explico Esta palabra De poder comenzar A creer Lo que Lo que se nos ha dicho Ella mencionó Que hubo tres jóvenes Que decidieron Imitar A aquel Que consideraron Su líder Daniel no era Un líder Daniel era Uno de los estudiantes Sin embargo Demostró Una determinación Demostró Una firmeza Y yo me lo imagino Hablando con aquel Eunuco Que le traía La comida Para que participaran De la mesa Del rey Cuando ellos Vieron aquel hombre Hablando con una Determinación Con una firmeza Sabes que No estoy en Jerusalén El templo Ya no está de pie No sé Donde esté el arca Pero yo sé algo Mi Dios es real Y yo no me quiero Contaminar con la comida Del rey Oiga amado Cuando usted Ve a una persona Así de firme Una firme Así de decidida No sé usted Pero vale la pena Imitarla Y aquellos tres jóvenes Dijeron bueno Aquí nos vamos a arrimar Y se arrimaron Aquel hombre Si quieres decirlo En buen español Puerto riqueño Ahí están Mis tres jóvenes Firmes en la decisión De no contaminarse Con la comida del rey Dice la escritura Que pasó el tiempo Señalado Y cuando el rey Nabucodonosor Los vino a observar Y evaluar Eran diez veces Más inteligentes Que los otros Y se veían Más hermosos Que aquellos Que participaban De la mesa Del rey Aquello debió Haber sido suficiente En los jóvenes Para que Para aprender Y conocer Al Dios Que servía Comenzaron a trabajar Y fueron partícipes De que Del gobierno De Nabucodonosor Al igual Al igual que Tú has comenzado Quizás A dar los pininos En la iglesia Quizás Dios ha comenzado A enamorarte En algún área Ministerial De la iglesia En un área Ministerial De su reino Alabado sea el Señor Y comienzan A dispararte Porque dice La escritura Oiga Que comenzaron A ver celos Celos Contra Daniel Y celos Contra los tres jóvenes No es fácil Escuchar al rey Decir Que estos cuatro Que están aquí Son más hermosos Y más inteligentes Que todos los demás El enemigo No se iba A quedar callado Y ya usted Conoce la historia De que provocó Que Provocó Que el rey Creara Una estatua Gigantesca Lo hizo A través De un sueño Que Daniel Pudo interpretar No voy a hablar Escatología Sabe que había Una parte Oro Plata Bronce Una mezcla Una aleación Y se acabó Lograron Hacerla Se levantó La imagen Y se señaló Un día Para que todo el mundo Adorara la imagen Quiero comenzar A decirte Algo poderoso Quiero comenzar A transmitirte Una idea Quiero comenzar A añadirle A lo que decíamos Del hecho De que Faraón No quería Que Israel Conociera Más allá De los campos De lodo Vuelvo Y te repito En esta noche Satanás El Señor Los reprende El enemigo De nuestras almas No desea Que tú conozcas Ni la esperanza Ni la herencia Ni el poder Que está a tu disposición Si te logra Encerrar Encapsular Y que tú no Conozcas Tal poder Ha vencido Pero Dios Es Dios Perfecto Y sabio Amén Y según Provocó Que la paja Le fuera Quitada Para que Israel Conociera Campo Está provocando Que tres jóvenes Que no conocían Sino por sometimiento A un hombre Pudieran conocer Al Dios Que estaban sirviendo Que yo acabo De decir Cuenta la historia De una samaritana Que le creyó Al Señor En una conversación En el pozo Y dice que Inmediatamente Conoció Correo a la ciudad Y le contó A todo el mundo Que había conocido El Mesías Provocando Que toda la ciudad Viniera y se arrimara A escuchar a Jesús Al final del día Se acercaron a Jesús Y dijeron Oye Al principio Conocimos Porque ella nos dijo Pero ahora Conocimos Porque hemos visto Entonces Me da la impresión Y comienzo A hablarte A hablarle A tu espíritu En esta noche Oye La estatua Se levantó No para destruirte La estatua Se levantó Con permiso Para que ya No conozcas Porque Daniel Te dice Sino porque Tú mismo Vas a experimentar Ay no Amén Que estoy diciendo Entonces Que si comienzas A guardar silencio En tus pruebas Tus pruebas Son para que Conozcas Al que te llamó Que tú quieres Seguir conociendo A Dios Porque yo te lo digo No creo que eso Funcione así Porque el Dios Que tú le sirves Le fascina Que tú lo conozcas El Dios Que tú y yo Le servimos Le fascina Presentarte Entonces Hoy yo quiero Que tú entiendas Que se levantó Una estatua Adelante de ti Un gigante Y ya yo te he dicho Tranquilo con el gigante Porque se tendrá que ir Pero ahora Estoy añadiendo Mayor información Ese gigante Está ahí Para que conozca Al que es más grande Que él ¿Cuántos pueden Renovar su mente En ese sentido? Qué difícil es Lo que estoy diciendo En esta noche ¿No? Pastor La prueba Que estoy pasando Los insultos Que me están diciendo El dolor de cabeza Que me están provocando Es para que yo te conozca Vaya manera De presentarte Yo no he visto Al Señor Presentarse De otra manera En la escritura Yo no he visto Al Señor Búsqueme Alguien Que le haya pasado Chilling Para que Dios Se le presente Si comienza Con Abraham Le tengo malas noticias Abraham Conoció una voz Y pensaba Que era de los dioses Que él conocía Pero cuando levantó El cuchillo Para el muchacho Entonces Él le dijo Papito Yo no soy De los dioses Que tú conocías Yo soy El verdadero Dios Baja el cuchillo Porque ya yo sé Quien tú eres No hay una persona No hay una persona Que no haya sido Quebrantada En el proceso El presidente Una vez mencionamos ¿Cómo él llegó Él llegó a Roma Perdón ¿Cómo fue? Él llegó Como esclavo A Roma Entonces Dentro del silencio Tú no le puedes decir A Dios ¿Qué más va a hacer? Yo te estoy diciendo La estatua Anuncia Que él viene en camino Llegó el tiempo De adorar La estatua Aquellos tres jóvenes Como imitaban a Daniel Se quedaron de pie Ellos sencillamente Se quedaron de pie Ellos no adoraron La imagen Ellos habían aprendido Yo sé que Daniel Se reunía con ellos Daniel no estaba ahí Debió haber estado En alguna provincia Los jóvenes No se postraron Y esos mismos jóvenes Les dijeron No es necesario Responderte No es necesario Hablar contigo ¿Alguien está oyendo? Te estoy diciendo Hace rato Deja de hablar Con tu prueba Deja de hablar Con tu gigante Deja de hablar Con las estatuas Estos tres jóvenes No hablaron Señor Mi Rey No te vamos A contestar He aquí Nuestro Dios A quien servimos Puede librarnos Del horno de fuego Ardiendo Y de tu mano Oh Rey Nos librará Y si no Sepas Oh Rey ¿Cuántos pueden creer Eso en su mente? Que Dios los va a librar De su prueba Que Dios va a traer Restauración a su matrimonio ¿Cuántos pueden creer Que Dios va a traer Restauración a sus hijos? ¿Cuántos pueden creer Que Dios puede traer Restauración a su cuerpo? ¿Cuántos pueden creer Sepas tú Oh Rey Que mi Dios Puede hacer estas cosas Y si no sepas Oh Rey Que no serviremos A tus dioses Ni tampoco Adoraremos La estatua Que has levantado Amado No solamente No te puedes Postrar ante la estatua He estado diciendo En esta noche Deja de hablar Con la estatua A veces No nos postramos Pero conversamos A veces No nos postramos Pero conversamos Y hoy le estoy diciendo Deja de hablar Con la estatua Si vas Y estás consciente De que Dios Te puede librar De ella Guarda Silencio Y espera La salvación De Jehová Lo que no se entiende No Se puede argumentar ¿Por qué? Porque sus pensamientos Son muy altos Sus caminos Aún más Pero si guardamos Silencio Y comenzamos A qué A hablar Lo que hemos creído Se alumbran Los cielos Y yo creo Que se le alumbraron Los cielos A estos jóvenes Estos jóvenes Guardaron silencio Eso molestó A quién A Nabucodonosor Dice Se llenó De ira Y se demudó El aspecto De su rostro Contra estos tres jóvenes Y mandó A hombres Muy vigorosos Que tenía En su ejército Pero el Señor Nos dice Nos dijo En el retiro En la noche ¿Cuántos se acuerdan? Aunque un ejército Acampe contra mí Aunque un ejército Acampe contra mí En esta ocasión Mandaron a tres Y a mí no me importa Los que mandan Dios me está diciendo hoy Guarda Silencio Guarda Silencio No te estoy diciendo Que hables contra él Que lo desafíes Que le retes Que le cites la teología Que le hables hebreo Que le hables esto Que le hables lo otro No, no, no Sencillamente Guarda silencio Porque va a venir De los cielos El auxilio Va a venir de los cielos La sabiduría Va a venir de los cielos El poder Va a venir de los cielos La orden Hombres muy vigorosos Para que los agarraran Y los echaran En el horno Entonces los ataron Con sus manos En sus pies Y los echaron allí Para echarlos en el horno De fuego ardiente Un fuego que Dios Había dado la orden A premiante De que lo calentaran Mucho más Siete veces Lo habían calentado Y aquellos gigantes Aquellos soldados Tomaron a los muchachos Y los echaron al horno ¿Qué pasó en el horno? ¿Qué pasó en el horno? Yo estoy diciendo Que las figuras anuncian La llegada del rey Yo estoy diciendo Que las estatuas Anuncian que el rey viene Está por llegar Porque ya pusieron Lo que lo iba a recibir Ahora el camino Entre el rey y yo Es el horno de fuego Es el quebranto Que estoy sufriendo Pastor perdonen Pero se me olvidó callar Y estoy en el pleno Horno de fuego Hablé lo que no tenía Que hablar Dije lo que no tenía Que decir Estoy arrepentido De todo lo que hice Estoy en el horno de fuego Tengo noticias Porque de la misma manera Que las estatuas Anuncian la llegada El horno de fuego Es la plataforma Donde Dios se presenta Porque dice la escritura Que estando allí Las ligaduras se rompieron Las de los pies y las manos Y apareció el cuarto Hombre No me levanten la mano Pero si alguien aquí En esta noche Se pueda sentir Que está en el horno de fuego Calle la boca Un momentito Cállese Deje de quejar Y mira al lado Mira quien está ahí Mira quien está ahí Mira quien está ahí Pero como estás hablando No lo puedes ver Cállate la boca Mira lo que está ahí Mira lo que está ahí Como poderoso gigante ¿Por qué? Porque las estatuas Te anunciaban Su llegada Y el fuego Te anuncia Su presencia Las estatuas La llegada Y el fuego Su presencia Pero Dios nunca Nos deja solos Dios nunca nos abandona Esa es la herencia De los santos Esa es la herencia De los santos No importa lo fuerte De la prueba No importa lo fuerte Del quebranto Dios te dice Es leve Y es momentáneo Pero el olor El olor El olor Es a gloria El olor Es a gloria No es a quemado Es a gloria En la antigüedad Y aún hoy en día Una sala presidencial Es guardada por soldados Cuando el presidente No está En la antigüedad Cuando un rey Se movía De una sala presidencial Automáticamente La sala Era sellada Con soldados ¿Por qué? Porque nadie Tiene permiso A sentarse En el trono Solamente el rey Un rey Nunca Abandona Su trono ¿Sabe para qué Eso no sirve? Para recordar Que el padre Que está en los cielos Nunca ha abandonado Su trono de gloria Usted tiene un rey Que tiene un trono En los cielos El cual no se afecta Por nada de la tierra Pero que él nunca Abandona Por eso dice la escritura Que sobre él No hay más nadie Que tenga autoridad Ahí está Nabucodonosor Debe de estar Como yo En algunos momentos Rascándose la calva Y si tiene pelo Se está rascando el pelo Yo no sé Lo que está haciendo Pero algo Lo tiene trastocado ¿Sabe por qué? Porque en su autoridad Aumentó el fuego En autoridad Los mandó a quemar Y lo que no sabe Es que de tres Apareció un cuarto Y de estar atado Ahora camina Dice la escritura Que Nabucodonosor Se bajó de su trono A mirar Alguien 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 Que yo acabo de decir Te preguntas ¿Por qué Dios usa El fuego Para presentarse? Yo te tengo Respuesta Porque Dios sabe Que el fuego No te va a tocar Porque lo que Él quiere Es que lo que Esté en autoridad Se tenga que desplazar Vamos alguien 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 Que cambie hoy su mente Tu quebranto La situación Donde te encuentras En el fuego Donde está El asunto No eres tú El asunto Es lo que Te está atacando Dios contra quien Está peleando Es contra lo que Salió a tu encuentro Es con lo que Te quiere destruir Dios no salió A darte a ti Castigo Dios no vino A darte a ti Reprimenda Es que tú Estás en una situación Que es necesario Que a través Del horno de fuego Lo que a ti Quería dominarte Sea desplazado Nabucodonosor Abandonó Su lugar De autoridad Por eso contaba La historia De Moisés Nuevamente El enemigo Mientras está sentado En el trono Domina Y nos domina Y usted sigue peleando Con él Y Dios anunciando Su venida Voy en tu auxilio Voy en tu auxilio No temas Voy en tu auxilio Voy al rescate He salido Para pelear Por ti Y tú peleando Y tú peleando Y quejándote Estoy en el horno Estoy en el horno Señor ¿Por qué el horno? ¿Qué hice mal? ¿Por qué? ¿Qué estoy mal? ¿Qué no estoy haciendo bien? Estoy en el horno Y Dios anunciándote Cállate 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 Confía 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 Voy en camino Voy en camino Se presenta en el fuego Lo que te dominaba De repente Ya no está en su lugar ¿Por qué? Porque Dios lo desplaza El llamado de Isaías Me fascina Y me ayuda a explicarte Esto que te estoy diciendo En el capítulo 6 Del libro del profeta Isaías dice Que en el momento En el momento En que el rey Usías Muere Yo vi sentado A uno más grande En su trono O sea Cuando el rey De la tierra Es desplazado El de los cielos Toma el lugar Y la manera De pelear Nuestras batallas Es comenzando A ver Que a través Del quebranto Que estás viviendo Dios desplaza La autoridad Que había Sobre ti Y toma Su lugar Y lo que antes Era tribulación Se convierte En peso de gloria Espera un poquito Más Y el que ha De venir Vendrá Que dice el Señor Nabucodonosor No le quedó Más Sino que decirle Sáquenlo De ahí ¿Por qué? Porque había perdido Autoridad Había sido Derrotado Había sido Desplazado Y no se quedó Ahí Iglesia No se quedó Ahí Porque cuando Todo el evento Del fuego Acabó Y trató De regresar A su lugar De autoridad Lo primero Que dijo De ahora En adelante En mi reino Se reconocerá Al Rey De Reyes Y Señor De señores El que antes No creía Que había alguien Por encima Ahora conoció A uno más grande Eso es añadir Sabiduría a nuestra vida Eso es añadir Sabiduría a nuestra vida Nosotros podemos Vivir lo mismo Que vivieron Estos tres jóvenes Porque la misma Pablo nos está diciendo Que Jesucristo Es que estamos disfrutando De la bendición De que Jesucristo Resucitó Y está en la diestra Del Padre Podemos vivir La misma experiencia Podemos sentarnos Ahora a escuchar A un gigante Que nos va a ofender Pero hoy Tú puedes salir Convencido De que pronto Se tiene que callar No lo mandes Tú a callar Espera Espera Porque lo van a mandar A callar Puedes sentir El fuego Que te abraza Pero hoy Puedes salir Convencido De que no vas A oler A fuego Vas a oler A gloria Puedes salir Convencido De que entraste Al fuego Pero que pronto Vas a salir Que vas a entrar Atado Pero vas a salir Caminando Y puedes Entrar Al fuego Con alguien En autoridad Pero saldrás De allí Entendiendo Que has sido Desplazado Hay que añadir Sabiduría A nuestra vida Hay que comenzar A aplicar La palabra A nuestro ser Hay que comenzar A decir Como dijo Pablo Voy a comenzar A actuar De esta manera Creí Por lo cual Hablé Voy a tener Cuidado De lo que Hablan Mis labios Dios nos ha Advertido Por mucho Tiempo Y termino Dios nos ha Advertido Por mucho Tiempo Que tengamos Cuidado Sobre la Murmuración Hoy me voy Un poco Más allá No es solo Evitar La murmuración No es solo Evitar La queja Y la La crítica Hay que aprender A evitar La queja Porque tenemos Que empezar A demostrarle A los cielos Que confiamos En un Dios Perfecto Que nos ama De manera Perfecta Estás en el peor De tus escenarios Lo sé Me has compartido Que estás en los peores De tus momentos Lo puedo entender Pero hoy Dios te dice Calla Calla Un poquito Más Espera Un poquito Más Porque el que Ha de venir Vendrá Comienza a ver Que lo que te Está sucediendo Sencillamente Está ampliando Tu campo De conocimiento Acuérdate De lo que decíamos El domingo Creces Y te Multiplicas Estás Creciendo Y se Está Multiplicando Tu espacio Ahora Hay tres Jóvenes Que conocieron Por Daniel Al Dios Del cielo Pero luego De la experiencia Del horno De fuego Lo conocieron Ellos mismos Ya nadie Les podría Arrebatar La experiencia Ahora Conocían Al Dios Que habían Prometido Servir Decides Tú En esta noche Yo puedo Orar Por ti Yo puedo Tratar De animarte Pero Que mejor Que hoy Tú recibas Esta palabra En tu corazón Ahí está El gigante Míralo 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 No me digas El nombre Pero mírenlo Vamos Tómese un momento Y mire a su gigante De frente No importa Cómo se llame No se sienta mal Sencillamente Míralo Hoy Cambie su mente Ese gigante No viene A amedrentarte Ese gigante Viene a darte A conocer Al Dios Que tú sirves Lo están viendo Quiero repetírtelo Ese gigante No viene A amedrentarte Ese gigante Te está anunciando Al Dios Que tú le sirves Vamos 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 Lo que tú Estás viviendo No es un enemigo Victorioso No es un enemigo Que te ganó La partida No es alguien Que se salió Con la tuya Hay un enemigo Que delante de ti Te está anunciando Que detrás de él Viene el grande Entonces Como todavía No ha sido Desplazado Tú no lo ves Es a rayos Mi gigante Es feo Bueno Mi gigante Es barrigón Es calvo Es chiquito Es feo Tiene los dientes Por fuera El mío es feo ¿Cómo es el tuyo? Pero hoy tengo que aprender A mirar más Él va a cometer Un error Y se va a mover Un poquito Y detrás de él Veo Al deseado De las naciones Detrás del mío Que está feo Hay uno Que es hermoso Detrás del mío Que es un bocón Hay uno Que en silencio Me prometió La victoria Lo puedes ver El tuyo Míralo Porque por uno Viene Por siete Se va Porque alguien Lo va a desplazar De su lugar De autoridad Deja de ayudar A Dios Deja de pelear Deja de enfrentar Tu gigante Eso es lo que quiere Eso es lo que Él desea Espera en silencio La salvación De Jehová Que es injusto Olvídate Que no lo entiende Olvídate Porque Dios Te dice hoy Que a ese Que ve sobre ti Ya No Lo verás Más ¿Por qué? Porque él estaba En su trono Lo desplazan Y cuando miras Pas más para arriba Ve a alguien allí Un anciano En un trono alto Y sublime Serafines Arcángeles Ángeles Cárdenas De oro Mar de cristal Una gloria Un arco iris Le rodea Oiga amado Alguien Digno De suprema Alabanza Alguien que lo mire Se fue Se fue Se fue Se fue Ha recibido La revelación Ya no tienes Que pensar Que estabas En pecado Ya no tienes Que seguir Pensando Que estabas Mal Ya no tienes Que seguir Pensando Que es que Dios se había Olvidado De ti O que no hay Segundas oportunidades Sencillamente El gigante Y las estatuas Anuncian Que Dios Viene En camino No está Sola No está Sola No está Sola Dios Dios no se olvidó De ti Dios no se olvidó De ti El llamado Y la unción Son irrevocables Y si hoy Puedes Creer Para el que cree Todo es posible Y si no Grita al cielo Como hizo aquel hombre Y dijo Ayuda a mi incredulidad Y yo te aseguro Que Dios irá En todo Lo que hoy No entendemos Mañana Llegará A una unción De lo alto Y aclarará Muchas de tus dudas Hoy es tiempo De creer Y hablar Hoy sencillamente Te extendemos La mano Una vez más Para que veas Al cuarto hombre En el horno De fuego Para que salgas De nuevo Viendo a Nabucodonosor Desplazado De su altar Y vuelvas A experimentar La libertad Que Dios Siempre Ha tenido Para ti Es tiempo De gloria Es tiempo De consolación Todo se te Cae A tu lado Todo se te Está cayendo A tu lado La casa Se te Cae El auto Se te Cae La finanza Se cae Pero hoy Dios te dice Todo eso Anuncia Mi llegada Todo eso Anuncia Mi llegada Te sientes Antes de fallecer Pero todavía Estás de pie Hace un mes Atrás Dijiste No puedo Más Pero pasó Un mes Y día a día Te llevará De la mano Hasta que De tus labios Salga La palabra Y comiences A renovar El espíritu De tu mente Extendemos la mano Hoy de nuevo Extendemos la mano Sobre cada uno De ustedes Hoy No solamente Sobre Beatriz Entendemos la mano Sobre cada uno De ustedes Es tiempo De creer Una palabra Es tiempo De confesar Una palabra Es tiempo De levantarnos Por una palabra A mi me gustaría Que alguien más Lograra ver Una estatua Que sencillamente Se para Amadrentarme Y yo logro Renovar el espíritu De mi mente Y cambiar La visión De la estatua Y comenzar A ver un anuncio Vengo en camino Vengo en camino Me gustaría Que alguien más Lo hiciera conmigo En esta noche El gigante Que está delante De mí Me amedrenta Pero yo no estoy Escuchando Lo que me amedrenta Yo no estoy Escuchándome Que me diga Que yo no sirvo Yo no estoy Escuchando Que él me diga Que me va a vencer Yo estoy Escuchando Que él me anuncia La venida Del Dios Todopoderoso Que me ama ¿Qué tú estás Escuchando? Derrota Yo estoy Escuchando Victoria Y me sacude No deja De sacudirme Pero estoy Escuchando Victoria Porque de la misma Manera que Dios Revela esa palabra Para que yo se la diga Primero me la revela A mí Revela a mí Cuando yo vi eso Es como un billboard Esas estatuas Se convierten Como en billboard Esas torres gigantes Que ponen Anuncio arriba Y la mía Mi la mía La mía ¿Sabe lo que dice? No temas Yo soy tu Dios Que te esfuerzo Y está flachando Letra grande Roja Fuerte Enérgica Brillante Me ciega Y me dice No temas No temas No temas No temas Yo soy tu Dios Que te esfuerzo No desmayes Porque yo te sustento Con la diestra De mi justicia Alguien que hoy Pueda salir con eso No lo haga por mí No me complazca a mí Señor No Hágalo por usted mismo Disciplínese hoy Cuando salga por esa puerta Y el gigante se le pare Dígaselo Ay mira Si el pastor dijo Que el de él Tiene bombillitas rojas El mío tiene bombillitas violetas No sé El color que a usted le guste Lo importante Es que comience a ver Que hay un mensaje diferente Que Dios quiere Que usted reciba En la circunstancia Que está viviendo Hay un mensaje Diferente en tu crisis Y es tiempo Que lo veas Hay un mensaje Diferente en tu crisis Y es tiempo Que lo veas Hay un mensaje Diferente en tu crisis Y Dios Quiere Que lo veas Tu crisis Tu crisis No anuncia Derrota Tu crisis Anuncia Mi llegada Tu crisis No anuncia Que me olvidé De ti Tu crisis Anuncia Mi llegada Tu crisis Tu crisis No anuncia Pecado Repito Anuncia Mi llegada Aleluya Bendito Bendito sea el Señor Hay hermanitos En el altar Y si me dejan Y si me dejan Yo sigo Con la administración Y entonces No van a pensar No van a pensar Que el mensaje Ya finalizo Sencillamente Ahí donde está Me gustaría Me gustaría que usted Inclinar a su rostro No sé Creo que tengo líderes Suficientes Que me ayuden a orar No sé si queramos Entonar algún himno El devocional Ahorita se extendió Ha sido aún así Corto No quiero dilatarlo Porque me gustaría Que me siga acompañando Pero no puedo permitir Que usted se vaya sin eso Ahí donde está Sumado a los que están En el altar de rodillas Y los hermanos Que vienen a interceder Por ello Los hermanos Que puedan venir a orar Por favor Acérquense Aleluya Permítame también orar Gracias por ver el video